Yo soy respetuoso de quienes estén en contra, por supuesto, pero mi participación únicamente se va a contar a una pregunta. Hemos tenido mucho tiempo para discutir este tema, y es válido estar en contra, es válido estar a favor. Quienes estamos a favor, hemos analizado el presupuesto y estamos defendiendo lo que es el tema. Los que están en contra, yo simplemente les dejo aquí la tribuna para que nos hagan una propuesta que debieron haber hecho hace mucho tiempo, una propuesta seria, una propuesta sensata, una propuesta armada y con fundamento. Porque venir aquí a decir que están en contra, pues es válido, pero estar en contra, ¿por qué? Estar en contra significa que tienen una alternativa. Yo pregunto a todos mis compañeros, ¿alguien de ustedes ha recibido una propuesta o una alternativa distinta a la del presupuesto que tenemos, de la que estamos discutiendo aquí? ¿Alguien de ustedes recibió algún documento con alguna propuesta de cómo redistribuir el gasto, sobre cómo generar ingresos adicionales al Estado, sobre cómo atraer recursos de algún organismo internacional o algo que nos vislumbre un poco la situación financiera? ¿Alguien la recibió? Porque yo no. Yo no he recibido ninguna propuesta con un documento en ese sentido. Entonces, bueno, si existe alguna propuesta en ese sentido, yo creo que es lo que deberían de haber planteado con anterioridad y haberla discutido en las diversas comisiones para que aquí llegáramos ya con el debate más serio y más profesional. Y por último, nada más acotar que efectivamente habemos muchas personas aquí que participamos en diversas universidades. Y rescato que la idea inicial en el presupuesto de ingresos de la federación era quitarle 2 mil millones de pesos en subsidios a universidades federales, 2 mil millones de pesos a universidades estatales y 3 mil millones de pesos en becas. Es decir, una reducción en la educación de 7 mil millones de pesos. Que una vez, una vez que vieron que la gente había respingado, porque evidentemente va en contra de toda política de crecimiento económico, el presidente salió a decir que se había equivocado. Lo más sencillo es salir a decir que me equivoqué, porque esa la ha aplicado tres veces. Salen datos que la gente le dice que está mal y sale y dice que hubo un error. Entonces, yo simplemente llamaría a que hagan una propuesta seria y si están tan seguros de que va a haber esa respuesta favorable por parte del gobierno federal, yo pregunto por qué no hubo una defensa para que en el presupuesto de ingresos a Chihuahua se le tratara como se le tienen que tratar y no nos hayan quitado los mil millones de pesos que ahorita nos tienen en este debate de dónde agarramos más dinero o cómo lo hacemos para implementar más programas. No queremos aquí discursos y como bien se ha dicho aquí, no queremos traicionar al pueblo de Chihuahua. Sería mucho más irresponsable que por una bandera política, digamos que no algo, sin siquiera tener una alternativa para generar un plan y un modelo de desarrollo para el Estado de Chihuahua. Aquí de lo que se trata es de generar certidumbre, certidumbre, un modelo de desarrollo para el Estado de Chihuahua que nos garantice que las cosas puedan funcionar. Y la realidad que estamos enfrentando ahorita se llama disminución del presupuesto de ingresos de la federación por mil millones de pesos. Bueno, eso es lo que tenemos ahorita y nosotros tenemos que tomar decisiones. Si en el futuro, como se ha dicho aquí, nos logran traer bolsas de miles de millones de pesos, bueno, eso seguramente nos hará reacomodar la estrategia en el Estado. Pero yo siempre he dicho que las decisiones se tienen que tomar con lo que se tiene, no con lo que a lo mejor nos digan que vayamos a tener. Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias, diputado.